¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, pitayguita? Es estrecha como siempre. Yo lo sé, yo lo sé. Bienvenidos, bienvenidos a Oilo, Oilo, nada más. Hoy tenemos una invitada especialísima. Una disculpa que mandé tantos links ahorita. Que esperemos que alguien nos vea. Hoy nos están viendo tres maravillosas personas. Sí, son personas que están desayunando, están trabajando. No sé por qué no lo puedo compartir a 20 mil gentes. Ahorita lo voy a volver a compartir otra vez para ver si se puede. De todas maneras, ya estás aquí. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, gracias. Sabes que a mí me da mucho gusto que vengas ahorita que estamos en un nuevo proyecto. Ya te hice maquillarte tempranito. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya estoy peor que Pishculín. Pero me da mucho gusto que estés acá. ¿Cómo has estado, Pitaya? Bien, bien, ya sabes, empezamos, ya sabes, la chamba, ya más o menos, va agarrando el camino a la zona. Ya sabes, me da mucho gusto acompañar a los amigos de todos lados, ya sabes. Es muy contento de estar acá, Gótico. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. Hoy te vamos a entrevistar. Hoy a mí me gusta saber de la gente. Hoy no hay el chichismógrafo porque eso ya es de otro programa. Es correcto. Pero hoy a estas cinco maravillosas personas que nos están viendo, no sé por qué me molesta mucho. Ya, compartiste, compartiste. Compártelo a todos lados porque, ay, Dios mío, yo ya no sé de estas redes sociales ni de estas cosas. Ahorita lo voy a compartir. Ay, mira, sí lo puedo compartir, lo voy a compartir. Vamos a ver. Vamos a compartirlo rápidamente. Compartir en Nenis, Yucatán, compartir. Hay grupo de Nenis, ¿eh? Ya, hay grupo de Nenis. Ay, mamá, cuando entregas en el plazo grande. ¿Tú eres Nenis? Yo no sé, Nenis. Nada más cuando entrega mi finish, pero eso es la canegra. Eso sí lo entregas a veces, ¿verdad? Ay, güey, güey, güey. Y nada más que antes de las once y media, por el toque queda. Por el toque te queda. ¿Cómo nos vino a perjudicar eso, verdad? Sí, Ana, por meter mi finish a gusto. Ya no, ya no. Ahora lo regalas cuando llega la hora, lo regalas, ¿verdad? A ver, tío, a ver, tío. Y ahí lo voy a compartir en todos lados, aunque me bloqueen. ¿Verdad que sí? Ya di, yo dije, ni modo. Oye, no te viene Giselita Góngora. Ay, gracias, Gisel. Compártelo en todos los Cuscap. Todos los Cuscap se enteren. Lo que dice que es virgen de la muchacha, la bonita. Confesión que nos hace detrás de Pampa Linda, ¿verdad? Te diré, yo no voy a hablar de mis compañeras. Porque, Dios mío, si luego me empiezo a decir, es que son terribles. Yo cada vez que veo el programa de Taco. A eso le gusta a la gente. Por eso no ven este programa, ven el de Taco. Porque yo no soy de decir tanta cochinada con mi abuelita. Ay, abuelita, por Dios. De hacerlas tal vez, pero nadie se entera. ¿Y por qué te vas a decir cochinada? No me acuerdo. Bendito sea Dios, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Tú sí has hecho de vez en cuando? De vez en cuando. Es un trabajo, pues, a mí me gusta la porquería. ¿Y a ti te gusta la porquería también? A mí me encanta, que se me ha hecho un pedo en mi cara. Todo me encanta. Ay, qué horror, Nia. Es temprano para que digas estas cosas. Qué barbaridad. Hoy me da mucho gusto que estés acá. Cuéntanos, ¿de hace cuánto que estás en el medio artístico? ¿Medio artístico? Bueno, Pitaya tiene apenas siete años. Este mayo. Está chica, está chica todavía, está chica. Siete años apenas, este va a cumplir este mayo. Tengo seis años con mi compañero de trabajo, que es el que me introduce, me penetra. ¿En el asunto del espectáculo? Del restaurante Bar. ¿A quién? ¿Quién es Guayito? Guayito. Guayito. Y yo, Nia, fíjate que creo que los he visto nada más una vez, que nos topamos, ¿te acuerdas? En la bohemia. En la bohemia, cuando existía la bohemia y cuando nos pagaban medio bien. Sí, exacto. Porque ahorita, Dios, cómo sabe. Es que a gusto se trabaja en la bohemia con el calor. Como acá, casi, por eso te puse tu abanico. Pero hay ventilador. Hay ventilador. Hay ventilador, pero la bohemia estaba de atorno nada más los ventiladores porque no los sentíamos. Mirá, creo que parecía, tenía más ánimos. Se llenaba horrores ese lugar. Así como esa transmisión. Estás acostumbrada a pasar con poquita gente. Ah, ya sabes, ya sabes. Ahorita, ya subimos, ya hay siete, bendito sea Dios. Ya ves. Oye, pero no te, no, me estabas diciendo. Ajá. Ah, entonces, ahorita ya me cumplí siete años. Detrás, yo antes hacía personaje de hombre, se llamaba Ispetro. Ispetro. Estamos hablando de que salgo de la escuela de teatro. ¿Estudiaste? ¿Estudiaste teatro? Sí, estudiaba. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la escuela de teatro regional de Yucateca de Héctor Herrera Cholo. Ay, ¿de verdad? Ah, de verdad. ¿Con doña Tina? Ah, sí. ¿Por qué haces así? Tengo problemas con ella, pero... ¿Te molesto? Es molesto. Estoy muy vestida. ¿Cómo? Mi tina. ¿Eres vestida? Podemos que salgas desnuda. Es lo que le dije, pero pues ya sabes. Bueno, ahí salgo de esa escuela, empiezo a ser un personaje de hombre como dos años, un año casi, pero pues casi no lo metí ni en mi restaurante, ni en mi barrio. Solo trabajaba. Estaba ya empezando. Ajá. Ya que fiestecitas, que la tía tiene fiesta con sus amigas. Me contrataron. Me dan trescientos pesos en aquel entonces. Madre, pero por lo menos ahí te habla Lalo en el animador, te dice, te doy la gasolina. Qué lindo. Pues así empecé, ya luego hago el personaje de la pitaya por una obra que estaba yo haciendo y pues digo, bueno, dejé el personaje de la pitaya, me empecé a caracterizar de mujer. Ya de ahí, después de un año de que empiezo a sacar a pitaya, que solo hacía yo teatro, me descubre todo un guayito y ya me introduzco en los restaurantes bares. Siempre hay alguien que te mal encamina, ¿verdad? Porque yo ni tomaba, abuelita. No tomaba. No tomaba. Mira, pero vas a tomar y ya después vas a dejar de tomar. Bueno, si quieres. A mí me pasó, yo tampoco tomaba, pero empecé igual a mi tauch me metió. Y empecé a tomar, 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 hasta que de casa loca, de verdad, hasta que me quitaron mi riñón y ya dejé de tomar, bendito sea Dios. Pero a ti te gusta. A mí sí me gusta tomar, la verdad, porque sí que me gusta el jajo, me gusta el whisky. ¿Te gusta? Me encanta, pero pues depende, la gente cuando te manda tequila, cuando te manda si te manda. Porque la gente es mala. Es mala la gente. La gente es mala, a fuerzas quiere, ¿cómo se llama? Quiere que te emborraches. Y quiere salir con tu show y tal, bueno, bueno, pues sí, yo vengo a contar chistes, no vengo a emborracharme, que te emborrachas de gusto, bueno, es otra cosa, ¿no? Ya sabes, pero pues bueno, y luego ni nos pagan esas fichas ni nada. Está terrible. Yo cuando iba a Ciudad del Carmen ahí sí me pagaban. ¿Sí te pagaban? Sí, sí. Yo lo he sabido. No has aprendido a hacer esas cosas. Ya no, yo soy muy virgen, nada más, yo doy mi pincho al que gusta, al que lo quiera ganar. A mí basta, digo, a veces por caridad, pero nadie. No, basta, no nos discutíamos. No, hija, no, yo ya no estoy para esas cosas. ¿Por qué? No, porque ya estoy grande, ya no es lo mismo, ya no es como tú, joven, así. No, pues era de tal. Nada, nada, ni de tal, ni costura, ni nada, no, 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 nada. Yo ya no estoy para esas cosas, la verdad. Tú ahorita, es más, si yo estuviera para esas cosas, pues tú no tuvieras tanto chance, porque pues arrasaría con todos los hombres. Esa, bolita. Entonces, por eso hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones para que hagan su putería. Los nuevos valores del teatro. Claro, del teatro regional. ¿Cómo es eso? Oye, ¿tú consideras que haces teatro regional o es show trabecio? A ver, que nos diga, o que nos hable ahorita Tina, tu hija, para que nos sepamos. Es chulo. Te hago comedia. Si hago teatro regional, porque he trabajado teatro regional. Trabajo de las dos maneras. Hombro con mujeres. De las dos maneras puedo trabajar. Yo me considero que ahorita que es mi línea, restaurantes, vale, hago comedia. Que ya sabes que luego empieza el pleito de que no, que el teatro yo canteco, que no es de esto, que no es de insultos, pero hipócrita. Ya sabes que una que dice que está defendiendo que la prostitución en el teatro y está insultando en el teatro, ya sabes. Ay, sí sé quién lo hace. Entonces, yo considero que hago comedia totalmente. Comedia totalmente, la verdad. ¿Para qué nos, cómo se llama, estereotipamos? O nos encasillamos. Claro. En algo, ¿no? Claro, y hay que hacer de todo en esta villa, don Chela. Pues la necesidad te hace que hagas de todo. Dígame, yo he trabajado hasta para iglesias. He hecho, yo voy a iglesias. Así. De verdad. Igual yo. Pero ya no me volvieron a invitar. Porque el padre, el padre era un padre así, como se dice, era de África. El padre aquí en el, del niño Dios, de la Nora Quintana. Saludos para los que nos están escuchando, porque nos escuchan en Spotify. Déjame decirte, nadie nos escucha, pero a mí me gusta decirlo así. En realidad eso nada más está para que venga gente a platicar conmigo. Porque como estoy sola. De la pandemia. De la pandemia nadie me viene a visitar de mis nietos. ¿De verdad? ¿Por qué ahora? No lo sé. Yo no me venía a visitar. Me vas a venir a visitar. Pero no me vas a venir a dar trabajo, porque yo no estoy para mantener a nadie. No, esto prometo que no. No, no doy trabajo. Desde luego dicen que por mi carácter no viene. ¿Qué carácter? Tú tienes mal carácter. Yo no tengo mal carácter. No, yo no tengo mal carácter. Que me cae mal a la gente, que de verdad nada más viene a molestar. Es diferente. La verdad. Pero ¿qué estamos platicando? Pues no sé, la verdad. Oye, nada, saluda a mi vecina, Janet Young, que me están viendo que me iba al lado de mi casa. Ah, sí, saludos, saludos. Gracias, gracias por... Te manda saludos Israel GT, que es el que te hace tus uñas. Es el que hace tus uñas Israel GT, árbol. No, no, las veas porque ya están jodidas, hasta el domingo me ponen. Pues que te las haga, que te las haga. El domingo me las va a poner porque tiene yo en Chelemen Short. Saluditos de Israel. Ah, es cierto, tú te vas ahorita a un programa, un reality show que está haciendo el señor Taco de Ojo. Ahorita sí le digo el señor Taco de Ojo, porque es nuestro productor, ¿verdad? Pero te vas a ir a un programa, el primer reality yucateco de no sé qué, ¿no? Ajá, eso es mamá, ya sabes. Pero bueno, me voy el lunes, el lunes entramos a la casa a grabar, nos vamos a una semana completa a grabar. ¿Una semana van a grabar? Exactamente, ya ha habido el grupo único, porque ese lleno es lo que pasa a Usher. ¿Usher, el stripper? Sí. ¿Te metieras con Usher? Pues yo lo conozco desde, lo conozco así hasta desnudo, lo he visto, pero no, no, no. Ay, abuelita, hija, es mucho para mí. Que remueva tu riñón. No, niña, niña, no, 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 eso es para ti, es para esas cosas. Está precioso Usher, la neta. ¿O ibas a estar allá en Chelemen así, tan arreglada, tan fashion como eres tú? Tengo que estar las 24 horas maquillada, me voy dando sus vestidas con actividades que según van a hacer. Y hasta meterme a la playa, a la piscina, porque ya sabes que Leoncio es un poco humilde. Y su casa está humilde. Ay, sí, porque es en la casa de Leoncio, ¿verdad? Leoncio es uno de los muchachos, digo muchachos porque era de mi época, que era la mascota de los, ¿qué? De los leones de Yucatán. Y tiene su casa, está así grandísima su casa en Chelemen. Y allá es donde se hace la grabación. Y la saco en informamitas y todavía la está pagando. Todavía la está pagando, por eso tiene que aceptar las cosas que hace taco. Oye, mi vida, y este, ay, gracias, 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 de verdad. Te voy a decir una cosa, es que no sabías que ibas a venir. Pero te lo voy a decir y tengo que dar las gracias porque mi casa está muy sucia. Yo estoy buscando servicio. A ver. Limpia. No, no limpia la casa. No eres mestiza. Sí, pero este, no te lo veo mal. Pero, ¿cómo es eso? Porque yo no voy a lo que voy, normalmente los que hacen show hacen de mestiza, pero tú no eres mestiza. Sí, soy mestiza. O eres güira nada más. Sí, ya soy. Pero no te veas de mestiza, hoy te veo así, te parece, parece que te vas a ir a vacunar a Motul. O te parece a Margarita, la diosa de la cum, ya estoy viendo. Pero la verdad es que venía contigo hoy, tenía que venir así más guapa, ya sabes, es importante. Está bien, ¿verdad? Porque así no te pones tanta cosa. Está bien. Oye, mi vida, me da mucho gusto que estés acá. Ya estuviste en televisión también, ¿verdad? Tenías tu programa. Sí. Hiciste tu programa de la familia, de la pitaya y todo eso. Ah, pitaya y la familia. Uy, ya tengo mucho tiempo. ¿Y por qué no lo vuelves a hacer? Lo estoy pensando, pero es como era con más gente, estás por la pandemia, como que ves, estoy pensando en regresar a pitaya y la familia. Pues eran sketches que grabábamos y que yo subía en la página, pero así todo muy blanco, era teatro blanco. Estaría bonito que lo hagas. ¿Por qué no lo haces? Te lo producimos. ¿Verdad que está bien? Para que no lo vea la gente como eso, pero te lo producimos. Sí, sí, yo lo estoy pensando, regresar a pitaya y la familia, pues porque para, ya sabes, para meter cositas en la página y todo eso. Y porque ahorita lo de hoy es las redes sociales, ¿verdad? Ay, es como una cosa terrible, yo no lo entiendo. ¿Tú tienes páginas de Facebook? Tengo páginas de show oficial, apenas la abrí hace unos meses, pues porque por estúpida perdí mi otra página, ya tenía como siete mil personas. ¿Siete mil personas? Ahorita tengo como yo. ¿Es verdad? Que son los que nos están viendo, muchísimas gracias. Entonces ya estoy pensando, regresar a pitaya y la familia, también pues tenemos el proyecto de ahorita que empezamos con taco. Con taco, con guiras empoderadas. Exactamente. ¿Cómo llegas tú con taco? Yo con taco, pido dos para llevar ya. No, no, pero ¿cómo conociste tú a taco? A taco lo conocí por don Pisco. Don Pisco. Por don Pisco porque me llama para el Tenejo. Y hasta allá pues creo que empieza a ver mi talento, mi humildad y este chico. Porque la verdad trabajar con ella es muy sencillo. Ella llega, hace, sí, ella llega, hace, no sé, tú te peleas con medio mundo. Sí, no. Ni yo, ellas se pelean con nosotros. Es una regla. Es diferente. Pero ella llega, hace lo que tiene que hacer, no se molesta con nadie. Trabajar, vamos a trabajar y ya. ¿Verdad? No vamos a transmitir los chismes, ni transmitir a los venenos. Yo no estoy para eso. Pues saluda a Beba Basto y a Giselle Góvera. Ay, Dios, esas chiquitas son muy terribles. Son las chiquitas que se comportan en este programa, ¿verdad? Somos las únicas que se comportan en este programa. Porque la verdad no nos dan mucho espacio. Ellas son dos, entonces nosotros, ¿qué pasemos? Tú vas a hacer tus cócteles allá. Sí, ya vi que Sitch estaba excitada con ellas y nosotros así sentábamos. Ah, es que Sitch con cualquier cosa también. Se pasa. Él es de seguro cuando se empieza a tomar. Y a cualquier cosa que se arrastre enseguida. La verdad. Y esas muchachas son así. Son así. La Giselleita que se ve tan virgen. Para los que no saben, no es Giselle Góngora y Beba Bastos o Stephanie Bastos porque se cambia su nombre a cada rato. Ah, sí. Primero que era Beba, luego que era Stephanie. Ahorita ya no sabes ni quién es cada quien, ¿verdad? Entonces ellas están con nosotros. Bueno, nosotros estamos con ellas. Estamos todos juntos en un programa que se llama Weiras Empoderadas. Que pasa a las ocho y media todos los martes en la página del señor Taco de Ojo. Es correcto un programa de que solo tenemos preguntas para los invitados porque solo preguntan a los invitados. Solo preguntas a los invitados y eso vamos a que los conozcan al invitado. Yo te he empezado a meter otros temas para no solo preguntar al invitado. Pues no sé, igual le hacemos juegos o algo así. Ahorita vemos que organizamos. Es que el programa en sí es para hablar de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Entonces quiero meter temas. Pues si no hablamos de eso. Pues por eso hay que incultar. Bueno, eso sí, solo estamos hablando. ¿De qué tamaño no sé qué? ¿De cuántas veces vas al baño? ¿Cómo es eso? Hay que meter cosas a la gente. Michael Jackson. Ah, Michael Jackson que nos ve. Gracias. Aunque no lo crean, no me creen que me llevo con Michael Jackson. Yo tengo puro nieto famoso. Saludos, saludos. Ni estén pendientes de los saludos. Luego la gente nada más está teniendo. Ay, saludos, saludos. Ni lo han compartido, ni lo han compartido. Que lo compartan. Marco Farfán, saludos, mi amor. Compartan, Marco Farfán. ¿Quién es Marco Farfán? Es de dos minutos de cambio. Es un muchacho que está igual a ese programa. Ves y pasa. Es una entrevista. Ay, no me empieces a empezar a manejar mi vida, taco de ojo. No, porque ya me vas a meter en esto, ya me vas a meter en lo otro. Y yo no voy a esos programas. No, es pendeja la gente que va a los programas y los invitan. No, mi vida, no. Yo no tengo las ganas como tú de salir de mi casa. Yo por eso dije, mejor hago esto para que venga la gente acá. Pero ahí luego vas a cada programa que luego te preguntan cada cosa. La verdad. ¿Vean? Como el chichismógrafo. Como el chichismógrafo. Oye, mi vida, ¿de qué estamos hablando? Porque a mí se me olvida. ¿De qué estamos hablando? Ni caso, no está siendo tu novio. Es tu novio ese muchacho que vino contigo. No, no, a mí no, no, no me gustan esas cosas. Oye, mi vida, vamos a lo que debe de ser el programa. Porque ya empezamos con el chichismo y todo. No queremos tirar veneno, pero estamos tirando veneno todos. Ay, ya, sí. Yo ya dije, como ya todos están peleados conmigo. Yo estoy peleada con todos. Porque ahorita, por ejemplo, ahorita se preguntará la gente. ¿Por qué estoy yo solita? ¿Por qué cancelaste tu función? ¿Por qué cancelé mi función? Ay, porque para que los que no saben, quiero agradecer a todas las personas que no compraron su boleto y por su puta culpa no pude pasar el show este sábado. No, es que nadie compró boletos para ir a la función. Vamos a hacerlo como pancha. Si quieres nos unimos hasta podemos hacerlo algo con pancha. ¿Para qué? ¿Para que me pegue como le pegan a ella? O como se pelea con la chacala y con esas cosas. Ay, pero el chacala como voy a estar viejita, no le peguen. Pero yo igual estoy viejita, igual me va. Pero por eso no te van a pegar vueltas viejitas. Es que se me apofetea o algo así. Si escuchan algún ruido, aquí no pasa el avión, pasa el camión de la Coca-Cola. Claro, bolita, hay que ver cómo vamos a beber porque seamos realistas. Esto todavía le falta. Bueno, tú ya resistes tu vacuna y tu dieta es grande. Yo ya me registré. Ya soy el número 17 millones 458. Así, yo me quedé así como que, ¿cuándo me va a tocar? Mañana, toca. Mañana me va a tocar. Oye, es un mueble. No, gracias, no, a la próxima. Aquí hay de todo. Es el ambiental el programa. Es el ambiente. No lo ven ustedes, pero acá va a pasar el señor que viene los muebles en Aponos. Tiene una mecedora allá. ¿Tú crees? ¿Estás escuchando? Dice, acá pitaya guapísima, Majo Ribadeneira. Ay, saludos, majito hermosa. ¿Quién es ella? Es una amiga igual, hace programas también. Todo el mundo hace programas. Todos ya hacen programas. Ya cualquiera hace su programa. Sí, ma, hay que detenernos con algo, chiqui. Ay, no, ya me cansé de estar viendo programas. Programas lo mismo. Todos de nosotros estamos viendo. Mira que nos dejen salir. ¿Verdad que sí? Ya, yo ya me cansé de estar. Pero lo que te digo, hay que acostumbrarnos. Todavía nos falta la pandemia. Seamos realistas. Hay que disfrutar la red social, que te den video, que todo. Ay, pero es que te fastidia estar en tu casa. No te fastidia estar en tu casa. La verdura y el caldo. Pero tú te cuidas. Sí, hay que cuidarse mucho. Sí, uso por ejemplo. No, no, de COVID. Ah, de COVID. Ah, sí usas tu cubrebocas y eso. Claro, mi careta. Ah, tu careta y todo eso. Hay que seguirnos cuidando para que pronto salgamos y podamos trabajar. Trabajar, que es lo más importante. ¿Qué tal es lo más importante? Porque es lo que necesitamos, trabajo. Bueno, pues eso viene a que gracias a toda esa gente que no compró boleto. Todos. Ay, no, porque ahorita no buscas qué hacer. Pero vamos al programa, como debe de ser. Hoy vamos a hablar de las cosas relevantes de la semana. Espérate, lo voy a poner porque si no, me regañan. Ay, para que déjala. Yo te voy a enseñar así a que salga tu nombre y todo eso, para que ya después pongamos nuestra página. Se va a llamar este torta de ojo. Que ve de taco que sea torta de ojo. Claro. Y ya agarramos a toda la gente. Una vinta. ¿No? Ya escucho, Patacol. Ay, es que tiene un montón de gente. Nos prometió que nos va a transmitir las páginas y limpia. Ya tenemos dos programas. No, déjate de eso ahorita que yo, cuando vea que no hay gente, menos va a querer. Bueno, vamos al programa que es lo relevante de la semana. Tú sabes que es santo se celebra el día de hoy. Hoy te voy a decir, como somos, yo quiero hacer mi programa de revista así como si fuera hoy. Ay, qué padre. Pero lo que pensé ayer. Pero no seas otra persona que me da putazo. No, 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 yo botellas de agua y esas cosas. Yo no aviento, no, 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 yo soy como Andrea Legar. Ay, qué lindo. Ahí tú vendrías siendo así como, ¿cómo se llama la otra? Ah, tú serías así. Entonces, ay, perdón, es que yo me estoy derritiendo. Ya, la pida bolita. Horriblemente. Tú te ves fresca siempre. ¿Con qué te mandas? Porque me da la pitaya más fresca. Esta es inteligente. Rápido te contesta una pendejada, ¿sabes? Es lo que me enseñó el taco. Oye, por eso te metió en tu proyecto en mi vida. No creas que mete a cualquier persona. Ahí está más porque voy a despedir los chupos. ¿También? Sí, también. Era la cuota para atrás. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo mi cuota. No la he dado. Eres como el Sergio Andrade, yo soy seguro de la entrevista. Castigada. ¿En serio? Claro. ¿Y te gusta obedecer y serás castigada? ¿Serás castigada? Soy su misa, soy su misa, soy su misa. ¿En serio, hija? Eres muy terrible. Eres muy terrible. Oye, mi vida, ¿qué santo se celebra el día de hoy? ¿Lo sabes? No lo sé, po. Te lo voy a decir. Valerio. ¿Tú conoces alguna Valeria? Valeria, sí. Valeria, Valeria, Valerio. Valerio, no. Valeriana, ¿no? Valerina, la que me pongo a besar. Valerina, puede ser. Ah, voy a felicitar a Valeria. Pues hoy es el santo de Valerio y hoy se celebra el día contra, ¿cómo se llama? El día naranja, ¿sabes qué es el día naranja? De movimientos. No, lo mismo pensé ahorita que lo busqué. Porque dije, voy a buscar qué día se celebra hoy. Hoy es el día de la naranja en contra de cada 25 de mes. Así como cada 28 es de San Judas Tadeo, cada 25 de mes se celebra, no se celebra, se conmemoran contra la violencia y contra las mujeres y los niños. ¿A ti te han pegado? ¿Me han pegado? Sí. ¿Qué infecciones? Qué grosero. Niña, compórtate. Pues eso es lo que se celebra el día de hoy. Y este, vamos a platicar de lo relevante, porque si tú sabes, hay noticias en todos lados. A ti, por ejemplo, te ha dado COVID. Sí, me dio. ¿Ya te dio? Ya me dio. ¿Y qué sentiste? Me di cuenta por la prueba que me hicieron para hacerle el show. Ya tengo anticuerpos lindos. Ah, tienes, tienes. Pero no te... Ah, sí es cierto que se hicieron su prueba y que las hicieron mal, hicieron pruebas de anticuerpos. Entonces ya te había dado y no te diste cuenta. Ya, que no, que fui asomática. Asintomática. Ah. ¿De verdad? ¿Qué sí? No sentiste nada. Ni perdiste tu olfato, ni tu gusto. Mira, yo tengo sospechas que me dio hace seis meses cuando empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque sí me enfermé, se me quitó el sabor. Cosas, obviamente me aislé completamente. Pero pensaste que era tu histeria nada más. Claro, porque solo me dio como tres días eso. No me dio tos ni nada, solo eso. Se me quitó el dolor y me aislé completamente nada más por eso. Y llegó un yo hace seis meses, me dio. Pero pues dicen que la prueba que me hicieron, que era anticuerpos, hace como casi un mes. O sea, tienes un montón de anticuerpos, son muchos. Ya, que ya estoy inmune tres meses. ¿En serio? Sí. Pues ya que no sabes a quién le acabas de dar COVID. Bueno, no, que viene la semana pasada al señor López-Gatell. Sí, sí, de verdad. A López-Gatell. A que siga saliendo el culero a las playas de Cancún. No, en las de Oaxaca, ¿verdad? Ah, de Oaxaca. Se fue con su novia, pero también tiene que salir, pobrecito. ¿Para qué va a estar todo el día viendo la cara del presidente? Nada más está así, pobrecito. Bueno, el presidente le dio COVID. Ah, también le dio COVID. Pero lo que no pensamos, ¿cómo le va a dar a López-Gatell? Si él es así como el superhéroe. Fue con su esposa a la playa, pero su esposa es Susana a distancia. Entonces no pasa nada. Entonces él es el superhéroe del COVID. ¿Cómo vas a creer que tenga? ¿Crees que sí le haya dado? Pues dicen que igual es publicidad, ¿no? Pero dicen que ya lo habían vacunado. Porque salió una foto que ya lo habían vacunado. Porque ¿te acuerdas que una vez se quitó así su camisa, así como sexy? Entonces dice que ya se había vacunado. ¿Y cómo le dio? Pero luego dijeron que no. Que la vacuna que le dieron era la de la influenza. Ay, qué mierda. Entonces no era eso y por eso se enfermó. Y ya. Igual y de a ti tal vez la prueba salió mal. Y tal vez sí te va a dar ahorita que te vayas a Chelem. Pero dije, tacos no es, no me... Pero de todas maneras te estás cuidando. Ah, por supuesto. Te lavas tus manos. Te lavo mis manos. Te lavo también, le pongo su tapabocas. Todo, todo. Pero es que dicen que tengo anticuerpos. Yo la verdad yo nunca... Hasta estos últimos meses nunca he sentido nada. Pero pues dice la prueba que tengo anticuerpos. O sea, ya que te dio, ya está así científicamente comprobado. Exactamente. Exactamente. Mira. Ya me dio miedo estar con ella. Voy a correrme un poquito para acá. Por seguridad. Porque yo soy persona de riesgo. La verdad. Y ya. Pero entonces, ¿y tú crees que de verdad sea por publicidad eso que...? Pues yo digo que sí, porque dicen que a todos nos va a dar el COVID. Seamos realistas. Dicen que al 90% nos va a dar el COVID. Ajá. Lo que dicen es que a lo mejor puede ser eso. Para decir, ah, no es intocable. No. Ah, puede ser. Por política, ¿no? Porque seamos realistas. Hay mucha gente que ha perdido mucha gente. Yo conozco gente que ha perdido familia por... Yo igual, yo igual. Este, punto. A don presidente también le dio que está, pues ya está claro. Que no haya tenido constipaciones. Don Armando Manzanero. Don Armando Manzanero, que en paz descanse y en el infierno goce. Porque era terrible. ¿Nunca te confieso a Don Manzanero? ¿No te gustaba que te cante? Ay, no, para qué estaba muy feo. Ay, abuela. Estaba muy feo que en paz descanse el señor, pero ay, no. Está muy feo para ir a la luz. No. Pero que te cante, bonita. ¿Quién me va a cantar, Armando Manzanero? Sí, claro. Ay, no. ¿Es este Armando Manzanero? Sí, me trae mucho este Armando Manzanero. Ay, sí, no lo está bien. Sí. Hasta me haces dudar de mí mismo. Yo pregunto porque yo no lo sé. Ay, no, a mí me caía mal. ¿Te cae mal? No, pues es pura cosa. ¿Y quién es novia? ¿Ah? ¿Y quién es novia? ¿Yo? Ah. No. ¿En el celular hay nada? Nada, nada. Ya no tengo a nadie. El último falleció por COVID. Por COVID falleció. Y dije, ya no. Ya no, ya no. Ya generé anticuerpos de él. Gracias a Dios. Le quité todos los anticuerpos. Porque no, no estoy para esas cosas, no. Entonces, yo digo que a lo mejor puede ser publicidad. ¿Tú crees? Yo digo que igual y sí le dio, pero no le dio tan fuerte. El presidente, el presidente estaba como si nada. Es lo que te digo, igual a la semana ya estaba así, limpo. ¿Quién es Luis Manuel Vaz? Luis Manuel Vaz es el que estaba. El de LF Show. Ay, saludos, saludos, saludos. Ay, ese ya lo bloqueé. Ay, igual a Lalo, igual a la botella. Pero está alto ese muchacho, ¿verdad? Ay, ese es otro Armando Manzanero chiquitito. Grande, uno diez milímetros. No, Dios mío. Y a ese lo bloqueé. ¿Por qué? Porque a las doce de la noche me llamaba, abuela, estoy deprimido. Se ponía a platicar conmigo. No tengo tiempo de estar platicando conmigo. Me deprimía yo más de hablar con él. Y yo le digo, bendito sea Dios que estás dentro de tu botarga. ¿Por qué no la estás viendo la gente que está llorando mientras bailando Baby Shark? Pero hasta es un saludo a mi vida, Michael Jackson. El novio de la abuela es el señor de los patos. Ojalá, ese tiene huevos diarios. ¿Qué rico? No, los patos, los patos. Es el señor que acaba de pasar, el señor de los muebles. ¿De verdad? Ese, pero me quiere tirar la onda, pero nada más... Pues tiene que tener que tener una silla así. ¿Y que nada más me va a venir a visitar cuando venga a cobrar el abono? No, no, no. Te hago un descuentito. Oye, todo te cagará la boleta, lo que sea, lo que te recale, lo que te haces, descuento, todo. Ay, no, no como vas a agarrar cualquier cosa, hija. A ver, lo que sea es buena. No, no estás viendo que ahorita no puedes agarrar cualquier cosa porque... ¿Y qué tal si te sale fallado? Fallado así, medio raro, o te sale golpeador, o te sale borracho. Pero si me amas lo aguantas. Eres de las mías, eres de las mías. Porque dices, una mujer abnegada. Las muchachas dicen que ahora no debes de ser así, que te debes de, ¿cómo se llama? De rebelar y de... Pero ahorita que no... Ni que fuéramos fotos también. ¿Verdad? Ni que fuéramos fotos, tienes toda la razón. No, pero las muchachas dicen, ahorita no, pues las feministas y todo. Yo no soy ni feminista, ni, ¿cómo se dice? Feminaz. Ni feminaz, ni esas cosas. No, 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 no. Pero dicen que tienes que... Antes yo soportaba que me peguen, que, ¿cómo se llama? Que me griten, pero... Después cuando ya no te gritan, ya no te pegan, ya no es lo mismo. Verán, así como que se siente raro, guay. No me dicen nada. No sé si porque me siento así como la muchacha de las sombras de grego. Estamos acostumbradas a esas cosas, ¿verán? Están colgadas así como las sombras, ¿verán? ¿Cuánto rojo? Así que yo quede... No. ¿A ti ya? Ya, un quiroprático. ¿Un quiroprático? Pero hija, te pones así en un cuarto rojo. Vas para ese pollo rostizado. Bueno, bueno. ¿Y si te lo hicieron? Sí. ¿Qué? ¿Que te peguen y todo? No te gusta. Ni cuando te has dado velocidad. No, a mí me pegan por pleito nada más. Pero así que digas... Y después pancha. Oye, es cierto, yo no he estado con panchas. Con panchas, que eso sí estuve un día. Pero sí que peleé con ella, no. Ella me hace falta pelear con ella. O sea, contigo también. Hay que armar un pleito. ¿Verdad? Eso es lo que vende ahorita. Ah, ¿verdad? Porque ahorita lo que vende es la violencia. No has dicho cómo está terrible. Ahorita mataron un señor. Por las Américas. Cómo está terrible la situación. ¿No te dan miedo salir a la calle? Pues, yo vivo en Vergén, estoy acostumbrada. ¿Vives en Bergen? No, pues sí estás acostumbrada. Me voy a hacer otra vez para acá. Por miedo, no, que me contagies, que me mates. Claro, de hecho. No, pero sí está terrible, ¿verdad? Pero esta persona, Vergén, me encanta. Porque yo me siento como en Tulumo, en Venecia. Cuando llueve. Se inunda. Se inunda, Vergén. Yo es cierto. Qué linda. Sí, se transmití cuando, cuando llovió fuerte. Hace unos días. Ah, ese día transmití a las dos de la mañana. Todo yo entre... ¿En serio? Y no pueden, yo me imagino que se inunde tu casa. Sí, se inunda. Se inundó tu casa. Sí. Ay, así me pasó el otro día, ¿no? Esa vez en junio, ya veis que llovió horrible. Estaba yo inundado. Cuando me desperté al otro día, el agua. Y un marquesitero ya estaba en la puerta. Y un elotero también estaban ahí. ¿Por qué es la nueva sensación en mi casa? Le digo, váyanse al, ¿cómo se llama? Al malecón de pensiones. ¿Viste a visitarlo? No, que voy a ir a visitar. Sí, no. Gente ridícula que se sienta a ver. Ay, que ¿por qué hay patos? Ni son patos. Es un caos que se cayó del cielo. Nada más. ¿Están haciendo que habrán soltado un cocodrilo? Eso sí lo creo. Sí lo creo que lo hayan soltado. Lo que pasa es que el malecón de pensiones, que esa es otra cosa. La gente chingada, gente necia. Y nada más ve algo nuevo y enseguida quiere estar. Abrieron los de las donas, fueron a los de las donas. Porque ya estábamos aburridos. ¿Por qué vas a estar aburrido? ¿Por qué vas a estar aburrido? ¿Por qué vas a estar aburrido a ver nada más el agua? Pues sí, así en lugar como te imaginas. Pero nadie lo veía. Ay, sí, es progreso. Eso era una aguada antes. Te lo voy a contar porque yo vivía hace mucho tiempo en residencial pensiones. Allá en residencial pensiones, en la cuarta etapa y quinta etapa, que es así donde están las calles, donde está el malecón, eran los terrenos de Mitza. Allá era puro monte. Y entonces, allá había una aguada. Ahí donde se inundó está la aguada. A un ladito está el cenote. Como la que me acompañó, Itagua. Itagua también. Pero esta aguada era menos conocida. Entonces, él estaba en el monte y la gente iba a pescar allá. Cuando yo estaba joven, te estoy hablando, más joven, no estaba niña. Cierto, cuatro años. Pero no, cuando yo tenía idiota. Cuando yo tenía menos, hace unos 20 años, 30 años. Bueno, no estaba tan joven. Cuando yo tenía mis 50, mis 40. Allá tenía sus primeras canas. Pues allá, ¿cómo se llama? Allá yo iba a buscar pescaditos a la aguada. Ay, qué linda. Ahorita que vas a ver allá el malecón, ay, mira, se está moviendo algo. Es un gusarapo. Qué linda. No, ¿tú fuiste? No lo fui. Pero sí que hay ahí por las marquesitas. Pues sí, hay los mismos marquesitas en todos lados. Ahorita pasa aquí el de la marquesita. Aquí en la casa pasa el de la marquesita, pasa el pastelero, pasa el del agua, pasa el de los tamales, doña Juanita. Todo. Sabe decirlo en México. A ver, con sus empurrados, dices. Ay, me cae mal. Ahorita es padrote, entonces tienes tu... Enfrente hay tienda. Pero no me llevo con la de la tienda porque es más mona. Y te vas hasta la bubina. Me voy hasta el Oxxo que está aquí. Cerquita, velo. Ahorita, velo. Ahorita sí van... El gasero. ¿Qué pago? ¿Para qué? Pues son y gas. Ni siquiera existe ese gas. Ni siquiera existe. Mínimo que pase delta. Mínimo que pase... ¿Cómo se llama? Zeta. Zeta. Son y gas. Son y... Pues Zeta estuvieron cerca que mataron al delante. Al delante. Sí, está ahí. Y ese que vendía droga y esas cosas. Coño, que avise, ¿verdad? Pues sí que avise. No fue avise. Tú has estado con un narco. No. Con un narco sí. Con un narco sí, con un narco no. Saludos, papi. ¿Para quién? Nada, mi ex novio. ¿Quién es tu ex novio? Nadie. Es guayito. No. ¿Y quién? No. No, dime. Nadie. Yo no sé quién te está tirando para... Para presidente municipal de Canadá. ¿En serio? ¿Y él ya sabe su familia que es así? Ya. ¿Ya? Ahí en Canacín hay mucho... ¿Y yo qué? Mayate. Así te gusta Canacín. Nunca he ido. ¿Nunca he ido? Nunca he ido. Solo una vez fui a ver cuando se perdió el piecito de Jorjito. O del Che. No me acuerdo de quién era. Todavía. Que fue fiebra. No se lo han puesto. Pues dile a tu novio que ahorita es que se está tirando que se lo ponga. Que le compren unos crocs o algo. Porque sí está terrible. Las sandalitas. Está terrible la situación. Te digo que ahorita mataron a ese pobre hombre. Después, ¿qué más pasó? Han matado mi corazón. Mataron tu corazón. ¿Por qué? Por mi novio. Mi novio ha sido... ¿Quién es? Ahorita lo voy a buscar. No, después te digo quién es. Pero yo sí voy a decir que se está tirando. Pues digo que me estoy con un pasito de la vida. Pues es que aunque sea un que roba el hueso un poquito. Claro, ya que él me robó a mí, pero... ¿Te robó? ¿Te robó tu novio? Me robó. ¿Cuánto te robó? Todos los novios. Una cantidad. ¿Cuánto te robó? Una cantidad. Aquí estamos para platicar la verdad. Una cantidad. De todas maneras, nadie lo está viendo. Va a quedar aquí. Va a quedar aquí entre nosotros. ¿Cuánto te robaron? Porque a mí igual ya me robaron. No mi novio, pero me robó una del medio del espectáculo. ¿Verdad? Sí, claro. Ese exnovio dijo que una del espectáculo me robó. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Yo me comí. Acaba yo de cobrar una polla. ¿Qué hicieron? ¿Una polla? ¿De cuánto? De 100 mil pesos nada más. De verdad. Te robaron 100 mil pesos. Sí, lo acabas de decir. Ah, está bien. No, mete cosas en mi boca. No, yo no estoy metiendo nada. No, no permite que me ahorita conmigo. Un campeón porque no soy un bichón. No, está que horror. No, pero si una cantidad así, más o menos. ¿Sí? Igual a mí. 20 mil pesos me robaron. ¿Cuánto fue mi primer cumpleaños? ¿Eh? Triste. Así como en la Navidad triste pasaste tu cumpleaños. Yo dije, ya tengo, ya sé, ya parté para mamar. Yo dije, ya parté para mamarme al otro día, domingo. Y nada. Ay, hija. Y como yo cumplo el 9 de mayo, pues le compro regalos a su mamá. Entonces, el que se está tirando para los del Canasim, te robó. Y por eso quiere tirar. ¿Para robar más? Oye, pues reclámalo. Ahorita puedes decirlo. Ahorita que es su campaña. Haz tu video diciendo, a mí me robó. Y me pinchaban, pero me robó. Me robó, pero... No será que era pago. Que lo tomó como si fuera tu pago. Su pago. Podría ser. Porque el muchacho es gay. Bueno, no sé. Es que no sé. ¿Tú qué eres? ¿Yo? Yo pregunto porque... ¿Tú qué eres? Ah, sí. Ah, entonces no es gay. Déjame, abuelita. ¿Por qué no veas? Déjame. No, no, no. No, ya no. Confío en la palabra de la gente. Aquí, en este programa, confiamos en lo que dice la gente. Oye, mi vida, pero sí está terrible. Está terrible la situación. Vea, sí, abuelita. No, déjate de eso. Te encuentras de todo. ¿Ah? Te encuentras de todo. Ahorita lo que no te encuentras es pintura en la ciclovía. No lo sabías. ¿De verdad? Ahí estaba pasando, se despintó. ¿Qué despintó? Se despintó la ciclovía. Güey, ¿cuánto nos está costando la ciclovía? A nosotros nada. De todas maneras, no ese dinero. No nos iban a dar ese dinero, de todas maneras. Pero nuestros impuestos pagan esa ciclovía. ¿Pagas impuestos? Sí pago impuestos. Cuando compras tu ganchito, hay impuestos. Ah, pero no se va. Pero se le va el del ganchito. No estás pagando al gobierno. O sí es del gobierno. Porque yo no sé cómo funcionan esas cosas. No sé. ¿De dónde sacan tanto dinero para hacer esas cosas? Tú inauguraste Mery y daste cuatrocientos. Cuatrocientos treinta y cacho. Un saludo para los amigos del ayuntamiento. ¿Qué es eso? Para eso. Si tú dijiste show en la primera feria de Shemakui. ¿No te acuerdas? Claro, me acuerdo. Se escapó el sebu. Yo le dije a la niña, a la niña lagarto. Fue a ver allá. ¿Te llevas la niña lagarto? Sí, yo le dije, pon tu show. Y desde eso lo puso. Yo me llevo con la niña lagarto. Conozco al niño cangrejo también. Igual conozco. Oye, un montón. Pero ahí va a pasar. ¡El de las tortillas! No sé si se está escuchando, ¿no? Pero por si se escucha, ya se los estamos contando. Que compres medio de tortillas. Sí. Oye, mi vida. Este, vamos a hablar. Ya hablamos de lo relevante. Hablas por las mamás. Por las penas. La verdad. De lo relevante de hoy. Oye, mi vida. Este, pero también a mí me gusta el espectáculo. No sé a ti. A ti te gusta, por ejemplo, salir al teatro. Me encanta, por supuesto. Salir al cine. Me encanta. Bueno, ahorita ya no puedes salir al cine, ¿verdad? Ya no puedo salir al cine. Ahorita todas las películas. ¿Qué estás viendo en Netflix? Netflix. Hoy ya estoy viendo espectáculo. O alguna otra, ¿cómo se dice? Plataforma de streaming, le dicen ahora. No, ya sé. Ahorita estoy viendo. Estoy empezando a ver las Bridgetown. Ay, a mí no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. Primera escena estás viendo que están pinchando en un árbol. No, ay, no. Bien. No, solo estás viendo las nalgas del tipo. No. A mí no me gusta. Ahora me he volvido. Sí pasa de todo, te digo. Pasa de todo. Es el muchacho que vive acá a la vuelta. Te lo presento si quieres. O sea, voy a ver. Estoy necesitada. ¿De verdad? Bueno, que estás con tu novio ahorita. No, a mi novio estoy diciendo. ¿Por qué? Hazle caso. Ven, muchachos. O quiere nada más tu maquillaje. Uno me roba dinero, este me roba maquillaje. Vamos a guardar un minuto de silencio por todos estos novios. Que terminan más mujeres que tú. No, sí, bolita. ¿Qué te da de eso? Ah, Bridget, te estoy viendo. Bridget, Bridget. ¿Cómo? Bridget. Bridget. Terminé de ver Pose. Ah, Pose. Ajá, ¿qué otra? Pose es la del morenito ese que está allá. Ah, sí, así. ¿Qué otra serie has visto? Sí, la antes de Pose vimos La Veneno. Ahorita hay una película muy buena en Netflix que se llama... ¿Cómo se llama? Descuida, yo te cuido. ¿No la has visto? Sale e Isa González. Es pesada e Isa. No, sé, pues que ella habla. Yo conmigo era con Ale. ¿En serio? Pues ella sí triunfó. Y este en Netflix, nosotros todavía no. Nosotros vamos en taco de ojo, Chárez. ¿Verdad que sí? Es casi lo mismo. Estamos subiendo escalón. Claro, ya después de taco de ojo, ya vamos a buscar a otra persona y así. Claro. Pero esta muchacha, no sé si es pesada o no, pero es una película donde hay una viejita. Eso deberíamos hacer una obra de eso. Una viejita que la contratan. Si tú eres viejita y no te puedes cuidar, el gobierno de Estados Unidos te cuida. Entonces a la viejita la encierran porque creen que, como se llama, que va a, que ya no se puede cuidar, pero la que la encierra es una estafadora. Entonces la viejita es mamá de un narco de, ¿cómo se llama? De, ay, de este lugar. Rusia, de Rusia, allá, sí, por cerquita, y este, y entonces se empiezan a pelear y está, pues así, de buena, no veo que te emocione, pero sí, está buena, está buena. Yo te identificaste, viejita, narco. A mí, a mí así me gusta, sí, la verdad, y por la zona, sí siento que, ¿qué zona? Tu mamá. No, pero así por la zona, pues sí, aquí hay, aquí hay mucha violencia a veces, de verdad, las piscinas se pelean. ¿Tú vas a pelear con tus vecinas? Sí, con las de la tienda, no te digo que. Ah, ¿de verdad lo vas a comprar a esa tienda? Es que te voy a decir, ¿qué pasó bien o las de la tienda? No, sí voy a comprar a la tienda, ¿no? Y claro que me llevo con ellas. ¿Por qué estás echando a la muchacha? ¿Estás echando? No, si no te engañé. No, si lo hace, si lo hace, porque mi casa parece circo. Cada rato viene alguien diferente. Cuando de repente, por ejemplo, viene el tabuche y le grita, negro, le grita, no sé si el muchachito que acaba de pasar lo conoce también. Ah, porque los tabuches es lo que manejan. Y a ti ya te van a ubicar enseguida, ahorita hay gente allá afuera esperando. De tus autógrafos y todo padre. Ya saben que esta es la casa del circo, acá tienen todo tipo de gente. Ya llegó la carpa. No, hija, si tú no estás gorda. No estás gorda. Estás, ¿cómo se dice? Hermosa. Es linda. Hermosa, como se le dice. ¿Y qué otra serie has visto? Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Amazon? No, no lo veo Amazon. Ay, bájate, Amazon. ¿Está bueno? Está bueno. ¿El internado ya la viste? Sí. Vela, es española. Así como la serie que me estabas platicando, La Veneno, es una serie que se llama El Internado. Está muy buena. Hay una, hay cosas muy buenas españolas. ¿Elite? ¿Elite? Elite no la he visto. No la he visto porque me cae mal, Dana Paola. Ay, me cae bien ella. ¿Me cae bien? ¿Dónde lo contabas? Ay, a mí, ¿verdad? Pero no me cae mal, me cae mal. Yo no vi su entrevista con Jordi. No me gusta. Esa buenísima. Esa no, a mí me gusta la chilendrina. Ay, te voy a ver. Eso vi porque dice que cuando ya estás grande y ya estás vieja, empiezas a ver las entrevistas de Jordi. ¿Verdad? ¿No te ha pasado? Antes veías otras cosas, veías youtubers y esas. Ahorita Jordi te pone esa. O ves Jordi o ves a Tela Micha. O a Tela Micha o si no Mara Patricia Castañeda. Eso yo veo. ¿Y cómo se llama la otra señora esta que entrevista? Doña Jela. No, es así quiero ser. Imagínate que yo tenga mi programa así y que me vea mucha gente. Sería famosa, sí. Sería yo la Jordi de Yucatán. Estaría padre, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? Ah, hay muchas series. Hay muchas series españolas muy buenas. Aida me gustaba mucho. Aquí no hay quien viva. Es de comedia también. El juego de la boca. Eres española. ¿Sabes qué película había? Claro. Tesis. ¿De qué trata? Una tesis. Que está teniendo su tesis y la muchacha. Ay, no maches. Si tu tesis ni la terminas, a veces la película al menos va a terminar. Está bonita. Es española. Es, creo que de 90 o algo así la sacaron. Pero está muy buena. Es una muchacha que está haciendo cinematografía. Y ella pues está buscando cosas así feas para ponerle su tesis y se encuentra como una red de asesinatos en la misma escuela hacia mujeres. Entonces vendía a ellos, los asesinos vendían videos cuando estaban asesinando a la muchacha y ahí empieza a investigar, investigar, investigar. Siempre es un relajo así que chingón. Está padre. Está padre. La voy a buscar. La voy a buscar. Pelis Plus, Pelis Plus. ¿En dónde? Pelis Plus. Es que soy pobre. Ay, hija. Yo veía una página que se llamaba Series Papaya. Así de verdad. Debes hacer tu página que se llama Series Pitaya. Allá buscabas todas las series del mundo y gratis. Yo no. Pelis Plus. Drag Latino. No, ya te dije que veas Brenna. Allá. Ah, esas de los dragas, ¿verdad? Están padres esas que hacen sus... Yo veo RuPaul. A mí me gusta RuPaul. Igual está en todas las temporadas de RuPaul. Allá. Eso voy a ver. Ahorita, por ejemplo, te digo que estoy viendo una que se llama El Internado. Acabo de ver en Netflix. ¿Qué? ¿Vir? ¿Sabes cuál te gusta? Es que Netflix, ya se me encuentro. Ah, te has encontrado buenas películas. Ahorita como que no me llaman tanto. Pero la que recomiendo mucho es la de La Maldición de Heathout. Ajá, que es en una casa. Ajá, ajá. Está buenísimo. Está buena, no la he visto porque me da miedo. Me da miedo. Yo vivo sola. Ahí va, ya lo estoy viendo. Sí, ¿cuánto compré los Gremlins? Que ya salió hace mucho y dije, no la voy a ver, no la voy a ver, no la he visto. Está muy bonita porque los capítulos como que no lo entienden tan primero. Ajá. Pero en el segundo está correlacionado. Pero te asustan. Uh, te hacen. No, no, no. No, entonces sí la voy a ver. Porque así que te hagan, uh, no sé, súbeme azúcar. O, pero uno. Ay, no. Está muy buena, tienes que verla. ¿Tienes Disney? Tengo Disney, no. No. No, y no. Ahorita hay una serie que se llama. Ay, cómprala, hija. Está buena la serie. Ahorita estoy viendo una que se llama Wangavision. ¿Wangavision? Creo que es tu historia. Yo ya la hice. Wangavision. ¿Te habites Soul? Show está bonita, ¿verdad? Del muchacho ese que no se quería morir y la otra que no quería vivir. La verdad que quería hacer música y como nosotros tenemos en comediato y no podemos en comediato. Yo ya me cansé, yo ni quería hacer esto. ¿No querías hacer esto? No, ni quería hacer esto. Ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que está haciendo los streamings y están haciendo obras. Pero, por ejemplo, ay, de hecho tengo una persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Le voy a hablar rápidamente porque tienen una obra, el 27, a ellas sí le están comprando boletos. Bendito Dios. Vamos a ver, rápidamente le voy a marcar. A ver si no me manda buzón. Tú te llevas con mucha gente del espectáculo. Más o menos con todos. Saludos a Stephanie, vas, se los están viendo. Ay, sí, saludos, bebita, saludos. Saludos. Saludos a Beba Basto, las amo, dice. ¿Tien pitaya en Chelem? Claro. A ver, saludle todos los saludos que tenemos, pitaya. Dice, buenas, ya, 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 dice Laura Suyanueva. Dice Microramela Aguilar, abuela, te sigues viendo delgado. Ay, gracias. A ti sí me veo delgado. Depende como yo ponga la cámara. Si la cámara la... La de tacos nos dejan gordas. ¿Verdad? Y así como si fuera... Así sale. Como si fuera la que salía en Popeye. ¿Nunca viste cómo se llama? Que salía en Popeye. Olivia. ¿Tú la llamas? Hola. ¿Ah? Hola, Amas. ¿A quién? Dices, te llamo ya. Ah, no, te llamo ya. Le acabo de decir. Voy a hablar. Ay, le voy a marcar de todas maneras. Moléstala. Puede. Porque tengo una nieta que va a tener una función. Que va a tener una función ahorita. Bueno. Hola, Marina. ¿Qué pasó, doña Pela? ¿Cómo está? Muy bien, hija. ¿Y tú? Pues aquí, muy contenta, trabajando como siempre. Me da gusto, me da gusto, mi vida. Oye, mi vida, me enteré que te vas a presentar este, ¿cómo se llama? Este sábado. Ay, sí, doña Chela, el teatro con Juan Ramón Góngora. Una obra buenísima que le recomiendo a toda la gente que te esté escuchando. Ay, muchísimo. Es un texto maravilloso de Fausto Lozano. Ajá. Que habla, pues, del amor y el desamor y lo que le pasa a una pareja después de 30 años de matrimonio. Ya te pasó a ti, hija. Sí, ya, seguro, seguro, doña Chela. Pues yo estoy muy corrida. No digas eso, Marina. Y tú todavía estás joven. Estoy aquí con una amiga que se llama La Pitaya, que, ¿cómo se llama? Que estamos comentando que ahorita hay muchas, hay muchas, ¿cómo se dice? Mucha gente que hace sus obras en streaming y todo. Y, ¿cómo le hago para ver tu obra? Ah, bueno, pues, tienen que entrar a www.escenaenlinea.com y ahí hay diferentes obras. Tienes razón, doña Chela, hay mucho contenido ahorita online y qué bueno que me das el chance de platicar. De verdad que le digo a la gente que, mira, si alguna vez te enamoró una canción, si alguna vez te gustó una película, disfrutaste una actuación, pues este es el momento en que todo el público podemos apoyar a los artistas, porque la estamos pasando muy mal. Ay, ni me lo digas, hija, ni me lo digas, está terrible la situación, porque ahorita, por ejemplo, el sábado yo tenía obra, tuve que cancelar. Yo tuve que cancelar, porque nadie, pues, está para, para, para... 200 mil personas que están comprando boletos. 200 mil personas que están comprando boletos, pero no, mejor dije, mejor les dejo el espacio a mis nietos que tienen más talento. Pero es que es eso, doña Chela, de verdad, que el público tiene que entender que de pronto es la forma en que ahorita, pues, nos pueden apoyar a todos los artistas, los músicos, los comediantes, los actores, los bailarines, porque estamos haciendo esto que es una manera honorable de ganarnos la vida. Por supuesto que no será igual, claro que no será igual que estar en vivo como antes. Pero bueno, ya llevamos muchos meses encerrados, entonces, pues, hay que hacer algo, ¿no? Y qué mejor manera que, que el comediante o el artista que tú ya conoces, bueno, pues, comparte con él esto, y es una forma de decirle, mira, te agradezco todo lo que me has dado en todos estos años anteriores, te apoyo y quiero que sigas adelante. Claro, por lo menos algo simbólico, ¿no? Es correcto, es correcto, y además, bueno, pues, ya lo sabemos, lo hemos dicho en el cansancio, por el boleto de uno, pues, lo puede ver toda la familia, porque, pues, estamos ahí todos juntos, ¿verdad? Así es. Lo puedes poner en tu tablet o en tu teléfono, algunos lo pueden poner en la televisión, y entonces, pues, ya te pones tu vinito, tus palomitas, tú lo que quieras, para disfrutar la función, hasta puedes traer tu cigarrito. Claro, ni te tienes que arreglar para salir, como antes te arreglabas para ir al teatro, ¿verdad? Exacto, y además, no te arriesgas, estamos todos cuidando nuestra salud, que es lo más importante ahorita. Además, ¿sabes qué? Doña Chela, algo también bien padre. ¿Por qué no le regalamos este tipo de espectáculos a nuestros abuelitos? Ellos difícilmente saben esto del internet. ¿Verdad que sí? A nosotros sí, entonces es una buena manera de decirle, mira, abuela, te voy a regalar esto, siéntate a verlo, te vas a divertir, a lo mejor a mí no me llama la atención, pero seguramente a ellos sí, y pues ya se distraen y se entretienen un buen rato, ¿no? Claro, hija, tienes toda la razón, aunque sea, aunque si no, si a mí no me llama, se lo puedo dar a alguien que tal vez sí, que los adultos mayores disfrutamos de esas obras y de esas cosas. Y más que ahorita que dices que la tuya es interactiva. Ah, sí, esa es una cosa muy hermosa, porque al final hay un punto en donde el público tiene la oportunidad de decidir cómo quiere que termine esta pareja de Francisco y Pilar, cómo quieren que termine. Y entonces, bueno, pues ahí el público va a votar y ellos deciden, entonces, el final que se va a ver, que esta es una modalidad, pues, diferente, ¿no? Así como muy interesante, de donde, pues, lo que tú opinas como público, pues, puede ser lo que veamos, ¿no? Oye, está re que te padre eso, hija. Oye, pues, muchísimas felicidades, que te vaya muy bien este, ahí vamos a estar pendientes de este sábado, allá en escenenlinea.com, a la obra, ¿cómo se llama, mi vida? Se llama Ya no te amo, con Juan Ramón Góngora y una servidora, a las nueve de la noche va a ser por Zoom. Es en enlinea.com, ahí los esperamos y de verdad que se van a pasar un rato muy agradable. Perfectísimo. Oye, mi vida, pues, ahí estamos pendientes. Estoy aquí con mi nieta, que se llama La Pitaya. Hola, Pitaya. Saludos, mi amor, saludos, mi vida. Oye, mi vida, y nosotros, pues, aquí comentamos de chismes y comentamos de cosas. Sabemos que tú eres una persona muy importante en el medio del doblaje. Ajá. Y quiero saber un chisme. Cuéntame. Que me vas a decir, igual ni no me lo vas a decir, pero ya me enteré que va a salir la película de los Rugrats. Sí. Que la película de Aventuras en Pañales se va a estrenar. Yo quiero saber si tú vas a salir haciendo la voz de Carlitos. Pues, mira, hasta el momento no me han contactado o en diciembre yo tuve un contacto con una empresa un poco extraño. Ajá. Porque tuve que firmar un contrato de confidencialidad, pero no sé para qué proyecto. Ajá, ajá, ajá. Ay, no. Entonces, no lo sé. Porque mi nieta, La Pitaya, no me cree que tú eres la voz de Carlitos. Sí, yo soy Carlitos de Aventuras en Pañales y me daría muchísimo gusto hacer la película, pero pues no lo sé todavía. Pues ahorita muevo mis contactos y dije que nos escuchen en Spotify y vas a ver que sí. Ahorita te van a llamar. Pero igual es la voz de Bart Simpson, ¿verdad? También es la voz de Bart Simpson. Ay, padre. Es la voz de Nani McPhee. Es la voz de quién más, hasta de en Juego de Gemelas de la Mamá, la que se emborracha. Ah. Ella, ella, ella no se emborracha. No, no, no. Todos nosotras. Bueno, yo he tomado con ella, pero no se emborracha. Pero sí. Oye, mi vida, pues ahí está. Para que veas, ya nos dijiste que puede ser que sí. Por lo menos. Puede ser que sí. Si la moneda está en el aire, pues todavía sí, formalmente no me han contactado. Y bueno, recuerda que tenemos luego contratos de confidencialidad donde no podríamos decir nada. Pero bueno, ahorita sí te puedo decir que no me han contactado. Bueno. Oye, mi vida, muchísimas gracias por la información. Ya no sé, ya nos vamos a retirar. Y estamos pendientes de tu obra. Ya no te amo. Ya, muchísimas gracias, doña Chela. Es un placer estar con ustedes. Les mando muchísimos besos. Y saben que los quiero muchísimo. Cuídate, mi amor. Te mandamos un besote. Bye. Gracias, adiós. Bueno, le... Es mi nieta Marina. Le dije, vamos a entrevistar. Yo sé que te quedaste así mucho tiempo. A ver qué va a decir la vieja y me voy a quedar así, pero ahorita ya vamos contigo. Es un placer escuchar a Marina Huerta, que es una gran referente del doblaje. Verá que sí, la verdad que sí. No es porque sea mi nieta, pero sí, sí, sí. Ahí también. Gracias, querida. Me puso más linda. Siempre, siempre están pendientes. Ya en escena en línea hay una obra mía que tampoco nadie ha visto. Sí, se llama Los Siete Pasos para Salir de la Homosexualidad. De verdad. Te la voy a recomendar para que se la pases a tu amigo, porque sí está terrible. ¿Y tú dónde te estás presentando? Yo en ningún lado. ¿Cómo que en ningún lado? ¿Cómo que en ningún lado? Ya estás como yo, no tienes trabajo. Me entiendo que yo ya no. Me acabo de... Acabo yo de bloquear una empresa, pero bueno. Es X. De todas maneras estoy... El brindis. ¿Ya no vas a estar allá? Ay, qué. Bueno. Es de chisme esto. También la otra que no me quería decir si va a salir en Aventuras Españales. Eso no va a salir. ¿Tú tienes tu contrato de confidencialidad también? Pero conmigo me dispararon. Ahora más, pues voy a estar probando en nuevos lugares. Estén pendientes. Nada más por el momento, pues estamos en programas en vivo. Obviamente en Huidas Empoderadas. Ya en el esceno de Chelemen Short 2, segunda temporada. Y pues para lo que ustedes quieran, me pueden llamar para hacer show. Para lo que ustedes quieran, para restaurante. Así sí, yo quiero que haga show en mi fiesta, ¿Vas? Ah, güey, es que sí. A 99, 92, 68, 73, 37. Ahí lo poticio con mucho gusto. 99, 92, 68, 73, 37. Ay, mira, para que ella vaya a tu show. Allá te anime, te cante, te baile, cantas. Sí, canto. Bailas. Sí, bailo. Cuentas chistes. Cuentas chistes. ¿Haces concursos? No, soy payasito tampoco. No, a ver. Inflas, lobo. Oye, pero está requete padre. Pues ahí está. Si la quiere, encontrarte que lo contrate. Maurita está buscando para que no se pelee con más gente. ¿Por qué te peleaste? Yo no me peleo con nadie. Ellos se pelean conmigo. Lo bueno es que se pelean gente que nadie conocía, ¿sabes? Ay, seguramente es gente. Te voy a decir qué pasó. Yo no conozco ni lo que ni me has platicado, pero voy a seguir. Seguramente alguien entró más barato y seguramente alguien o alguien no te quiso pagar lo que te querían pagar. Pues seguramente, pero mira, lo estoy viendo. Sí, pero nada. Con del medio con nadie soy peleada. Eso decimos todos. Nadie. De compañeros comediantes con nadie. Con otra gente que sí que es artista, así como las que me estabas produciendo. ¿Quién? Con la que era amiga de madera. Ah, es cierto, porque eso tengo que reclamarte. Sí. Ahí vive, por eso dice acá el set, porque no vaya a ser que yo ponga dos. Es que hace mucho yo le producí a una muchacha que, pues, la verdad, era buena onda, pero se pone sus moños de muy pesada. Entonces, esta muchacha, no vamos a decir su nombre, pero esta muchacha agarró y dijo, se estaba peleando contigo. Pero no entiendo por qué se está peleando contigo. Si a ella no la conocen, entonces nada más se quería colgarle. Lo peor que es que yo la conozco a ella. No la conozco. Jamás hemos topado en la vida. Pero no que tenían programa juntos, así que no sé qué. Y vamos a comenzar. Lo que pasa es que empieza el programa de Guayito. A mí, desde mucho antes. Ya llegamos a lo que me gusta. Desde mucho antes me invitan a pertenecer al elenco. Digo, yo ya tenía mi programa. ¿Sabes qué, Guayito? No puedo. Sí, porque yo veía que tu programa me invitase a Tabuche y también me ponían sus luces así, que esa me veía padre. Buenas noches. ¿Sabes qué? Ya tengo mi programa y no voy a poder. ¿Ok? Le reconozco. Llamo a Lucrecia Lombardo. Ajá. Un saludo a Lucre. A mi vida. Ay, ya nos están viendo menos. Lucrecia no puede ir a la recomendación a esta niña. Guayo no la conocía. Creo que todo tuvo miedo sobre escuelas. Ay, Lucrecia, ¿tú qué estás recomendando a gente que tenga que ver? Es correcto. La cosa es que empieza, creo que como cuatro programas subieron. Y Guayito me dice, oye, Pitae, pues vente a la invitada, aunque sea. Está bien, con mucho gusto. Yo no sabía que yo le caía mal a esta niña. Pero a ella todo el mundo le cae mal. En sí, yo jamás la había llevado en mi vida. No la conozco, ni sabía quién era. La cosa es que yo digo, ok, ve que esta niña que me anuncia y dice, no voy a ir al programa por sus ovarios, porque me cae muy mal. Guayito sabe que yo soy un poquito peleonera. Y dice, es que... Pero no se pelea con nadie. Es que dijo que tiene mal de su caderita y no va a poder ir. Está enferma, ok. Bueno, después de este programa, Guayito me dice, no seas mala, ven al elenco, coño, que no sé qué, está bueno, por ti te voy a apoyar, pero no sé qué, está bueno. Entonces, como yo entro al elenco, esta muchaca creo que se sintió opacada. Dijo, pues sabes qué, no me cae bien, cómo va a ser posible que me cae mal, si yo soy parte de tu elenco y te la ha chingado. Y es cuando ella decide irse. En sí, nada más topamos por WhatsApp, jamás nos vimos las caras. A mí me dijo que te conocía. Para que vean que te comes pleito con la gente y pleito que he comprado. En ningún momento nos hemos topado. Ahí me dijo, ahí están hablando mal de tu producción, me dijo. Yo le tiré hate a ella. Porque, y seamos raristas, ella no tiene absolutamente nada. Y fíjate, tú le invertiste y ella no le invirtió nada. No, sí, yo la verdad agarré y yo, así como ves, así transmitíamos con ella y todo. Y yo le cobraba, yo le cobraba, no se lo voy a hacer gratis a cualquiera. Y luego empezó a, primero me tiró hate, bueno, tiró hate primero al programa de Guayito, a Guayito y a mí. Que porque Guayito me defendió. Obviamente no vas a poner casi seis años de relación laboral con Guayito a alguien que acabas de conocer, es obvio. Está bien, por si es viva acá la vuelta, ahí te la voy a pedir. Ahorita la voy a pedir a él, bueno. La cosa es que nos tiras ahí primero, hicimos la, una transmisión con Guayito y yo explicándolos que esto no está pasando. Esto ya estoy, eso las dos como somos. Ya luego ella me empezó a tirar hate, conmigo sigue publicada, ella decía mamadita. Y yo también empecé a publicar, estamos que voy a quedar callada. Ya luego estrené a su programita, este, yo también me burro de su programita por tirarle a ella, no a ti. No, a mí me vale, madre, a mí me estaban pagando. Tú puedes decir lo que quieras de ella, a mí lo que me, para el presupuesto que me dio, fue en las tres cintas. De hecho ahí tengo el rollo ahí, ahí te lo voy a dar. Ay, vamos a ponerse podrán. Este, y después a tirarle a ella, luego ella respondió y así nos estuvimos tirando. Pero en sí jamás, nunca la perra, a mí no la he visto, en ningún lugar nos hemos topado y para eso, ni nada es. ¿Ya sabes? Ya. Entonces ya eso fue lo que pasó, chiquito. Ya sé, mía. Pero bueno, ni te metas en problemas, ni es gente que no vale la pena. Yo te voy a decir, ya, yo no tengo ningún problema con nada. Que hay gente que decide que cómo se llama, que una, pues no entra en sus vidas. Está bien. Es lo que pasa, como esta persona nunca la he conocido, y con el otro que tengo problemas, es el con el ex. Con Fer, ¿por qué? Nos caemos mal también. Con Fernando. Fíjate que yo solo he platicado varias veces con Fernando. Lo vi una vez, fue una obra de teatro mía, porque los invité. Pero, ¿con Fernando? No sé. Entonces, pero, pero la verdad ni, ni, ni pleitos, ni ganas. Yo todos, por ejemplo, todos, a mí me, a mí me pasaba mucho. ¿Qué te peleaste con tal? ¿Qué te peleaste con Tabush? ¿Qué te peleaste con Melo? ¿Qué te peleaste con no sé qué? ¿Por qué te? Madre santa. Imagínate, y tú estás peleada, por ejemplo, puedes decir con Fernando y con esa que nadie conoce. Pero ya te peleas con todo. Yo ni respondo ni nada. Solito se calla. Bueno, bueno, a mí no me estoy peleando con Fernando. ¿Alguien conoce? Claro. Es más, sí, métale la madre para que. Mira, si se cuenta, yo tiré mi cajita el día del programa. Ay, yo estoy me lo tengo tanto. Yo ya estoy comiendo. ¿Y ve quién me agregó el martes? Confirmar. ¿Te agregó? ¿Usted quiere entrevistar? ¿La gente tiene que aceptar la palabra? Pues de pendeja que no aceptes. De pendeja que no aceptes. Porque bien o mal tienes seguidores. Ah, no, claro, hija. Pero pues si sabes que no... No estarías viniendo acá a platicar que nadie te vea. Pero tú sí me caes bien, linda. Sí, pero nadie nos ve. Entonces anda con alguien que te caiga mal para que te vea mucha gente. Pero me caes bien. Yo te considero una buena persona. No tienes mala energía. Pues yo solo te traje para reclamar. ¿Por qué estás diciendo que mi escenografía está bien? ¿No es cierto? Yo te dije ir a ella. No lo recuerdo. Es lo que te digo. Uno va al lugar que quiere. Donde se siente cómodo. Estoy cómodo. Tú lo pusiste hace poquito. Exactamente. Entonces si es una persona que me invité, sé que no nos caemos bien. Y la energía va a estar dentro. ¿Para qué? Claro. Tienes toda la razón. Es correcto. Pues así de cosas. Oye, mi vida. Ya se terminó el programa. Muchísimas gracias. De verdad. A ti, amor. Hoy, la verdad. Hoy fue un programa live. Un programa bonito contigo. A mí me gustó porque platicamos y chismeamos. No me sentí tan obligada. Ni platiqué de eso. No me vuelvo a hacer mi escaleta. Ni platicamos de nada de eso. Pero me da mucho gusto que hayas venido a mi humilde hogar. Y a mi humilde página para platicar pues un ratito de lo que tú has hecho. Con quien te has peleado. De cómo se llama. De tus proyectos. Que ya sabemos que tienes Belén. 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 Esa era la mía. Esa era la mía. Belén Enchor. Es de mi época. Chelen Enchor. Que tienes weiras empoderadas. Que ya te pueden contratar para cualquier cosa. Y creo que igual regreso con Pancha. Nuestro programa de nosotros. Estamos en plan. Hace rato que lo queremos hacer. Pero pues nuestros tiempos no nos van a dejar. Y creo que igual regreso con Pancha a los programas. Pues espero mi vida. Espero de verdad que todo lo que. Todo lo que como se llama. Todo lo que te propongas lo logres. Lo logres. Porque pues está difícil esta carrera. Y mira tú estás subido, 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 subido. Cuando viste la bohemia. ¿Te acuerdas que me maquillaba? Ni me acuerdo. Estaba borracha. Estaba. Eran mis épocas de que estaba borracha. Sí me acuerdo que allá platicamos en el área de fumar. Ya. El área de fumar era el patio. Nada más. Pero sí. El baño maravilloso. Estabas empezando. Pues era más o menos. No me seguía maquillada. Apenas había empezado. La verdad es un gusto coincidir contigo abuelita. De verdad te lo he perdido con todo el corazón. Yo no soy lambiscona. No, no soy lambiscona. La colección sí como tú. Pero pues nunca habíamos sido la oportunidad ni de conocernos. Ni de platicar ni nada. La verdad es un gusto poder trabajar contigo. Trabajar contigo en el programa. Y gracias por la invitación. No mi vida. Gracias, gracias. Entonces vas a venir a limpiar mi casa. De una vez, de una vez. Bueno, de una vez. Entonces pasa por acá. Aquí hay una escoba y un trapeador. A ver, a ver. No, muchísimas gracias por... Pues deja de dar mucho. Ahorita te lo doy de propina. Para que te ayude a limpiar los cristales. Bueno, pues nietos ya saben. Nos pueden escuchar en Spotify. Nos pueden ver. Sí, claro. Porque ahorita lo voy a subir a Spotify. Ahorita lo voy a subir a YouTube. Ahorita para que nos vean en todos lados. Si no nos ven en un lado, forzamos a la gente que nos vea en otro. Y también tenemos un grupo de ventas que se llama Oilo Yucatán. Donde pueden publicar un montón de cosas. Y allá les damos para compartir su página y todo. Nenis Yucatán también. A ver, Nenis Yucatán. Te digo que sí. Entra. Entra a la página de Nenis. Está buena. Porque nadie sube nada. Pero es como mis redes. Mis redes no son muy activas, que digamos. Pero yo tampoco. Sí, porque eres VIP. Sí, la verdad. Me estoy tranquila. Pues ahí está. Ay, velo. Ahí van a pasar los de... Esa es la salubridad del ayuntamiento. Están viniendo por tu cuerpo. Ahorita te lo van a llevar para hacer experimentos. Pues ahí están, nietos. Ya saben, sigan a la pitaya en pitaya show oficial. Se me confunden. Y que nos vean en Wiras Empoderadas en el programa, en la página del señor Taco de Ojo, los martes a las ocho y media. Así que muchísimas gracias, pitayita. Ahorita. Cuídate mucho y nos vemos el próximo jueves. Gracias.